Hola, bienvenidos a mi canal SassyRanitaCrafts. Mi nombre es Abby, especialista en productos Cricut y el día de hoy quiero compartirles este tutorial con Cricut Joy. Vamos a estar decorando un huevito de pascua con vinil adhesivo. Pueden usar removible o permanente y también pueden hacer este proyecto con Explore o Maker. El diseño que escogí es muy sencillo y lo primero que vamos a hacer es medir la superficie donde lo vamos a aplicar. Este es el huevito que yo voy a utilizar, es como un tipo canastita, entonces voy a aplicar el nombre aquí. Voy a usar mi cinta métrica para medir el tamaño que voy a necesitar y es como de 4,5 más o menos de lo largo. Estos son los diseños, se llama Bunny Ears y la letra es Liabu o Leabu. Voy a dejarlo en texto para que puedan ver. La medida del nombre la escogí de 4,5 de ancho y automáticamente se pone 1,3 de alto y las orejitas van a ser de 3.09 pulgadas de ancho. Estas son dos capas nada más y para hacer esta imagen así lo que hice fue seleccionar las dos capas y rebanar. Voy a seleccionar on mat porque voy a poner mi vinil en el mat y ahora los tres puntitos y mover objeto para cambiarlo en el mat blanco con las orejitas. Voy a estar cortando dos piezas de vinil de diferente color en el mat. Entonces observen como seleccioné una capa a las 4 pulgadas así doy suficiente espacio para poner el vinil. Ahora en sí enviamos esto a cortar. Voy a seleccionar Premium Vinyl para cortar estas dos piezas. Voy a seleccionar Premium Vinyl para cortar estas dos piezas. Y ahora aquí estoy recortando la pieza azul del nombre. Yo utilicé una combinación de vinil removible y vinil permanente. Ustedes pueden utilizar el vinil que más les guste. Como es para los niños uso vinil removible porque no es algo que vaya a estar expuesto al agua, a los elementos. Vamos a aplicar ahora de primero un extremo agosto. el transfer tape y ahora con una toallita voy a limpiar el huevito pueden usar también alcohol y como queda un poco húmedo voy a utilizar una servilleta para secar vamos a aplicar ahora el nombre primero y cuando vayan a hacer la aplicación especialmente en una superficie redonda apliquen primero un lado y luego el otro entonces aquí voy a aplicar primero la letra s v tallarlo muy bien para que se pueda adherir a la superficie y voy a despegar el transfer de ese lado primero debido a que es redondo si yo pongo el nombre completo se pueden doblar el vinil en las letras y se hace arrugas o burbujas entonces aplique primero esas dos letras y luego las siguientes letras que faltaban ahora por último voy a pegar mis orejitas este sugiero que hagan el mismo proceso que hice anteriormente porque esta se me dobló un poco logré arreglar mi error pero es mejor si pegan una área primero despegan el transfer y luego pegan la siguiente mitad y listo ahora sí vamos a colocarle adentro los dulcecitos todo esto lo compré desde el walmart este costó 2.98 y los huevitos de chocolate me parece que el costo de los paquetitos es como de tres dólares algo así vamos a rellenarlo con este pasto artificial como vi que quedaba un poquito aguado muy muy bajito el pasto hice un día al patito debido a que es pesado lo que hice fue agarrar papel que tenía de un paquete y lo metí de dentro del huevito y entonces ya podemos colocar el pasto encima y ya queda más levantado. A mis niños les encantan estos huevitos sorpresa de la marca Kinder, así que compré un paquete para crear un regalito para cada uno de mis hijos, así que voy a ponerle un huevito Kinder y dos huevitos de chocolate y listo. Tenemos un regalo muy fácil de realizar para los niños o para vender con vinil de Cricut. Espero que les haya gustado este tutorial, si les gustó por favor déjenme su like, suscriban y compartan y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!